Yo voy a pedir una cosa Que bueno, que bueno ¿Sabes qué? Con la verdad Con la verdad Negar la verdad ¿Sabes qué? Negar la verdad Porque yo hago Porque ellos les están diciendo Como que no se hicieron Dice que usted no come bien, don Fernando ¿Te le pongo? Ya ve, ya ve Ya ve Yo no tengo estado de respeto a nada Pero vos estás diciendo mentiras No, nunca ¿Por qué negar lo que a ti? No, te le digo ¿Por qué negar lo que a ti? No, le pedí que ir ¿Por qué no le estás diciendo? Es cierto que don Carlos Tiene esto y esto y esto Mira, yo no he dicho nada Vos lo que has dicho es negarlo Ya ve, yo no he dicho nada No, no he dicho nada Negarlo Mirá Allí, Natán Fue tan bonito Que si se quiere entrar Yo le digo ¿Sí? ¿O no? ¿O no es cierto? Ya, culero ¿Te voy a dar una cura? ¿Sí o no? Muy derecho ¿Sí o no? Pero ya ves que vos decís que no ¿Ya ves? No, nunca le digo Ya ves O sea que vos y yo siempre estamos Lo que yo diga es mentira ¿Verdad? Porque te voy a dar una cosa también Lo que yo diga es mentira Para vos Mira En vez de decirles a él Porque ellos no Se están molando de mí Diciendo 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 Pero Pero Lo que yo digo Pero es mentira Y vos sos testigo Vos sos no testigo Vos no Yo estaba en mi casa Yo no Yo estaba en mi casa Y vos sabés Y vos sabés ¿Sabés qué? ¿Cómo está la cura? Y vos sabés Todo Todo el empleado Que yo estoy en mi casa Pero es un vendejo Y todo el empleado Pero vos decís que yo no tengo el empleado Don Carlos Don Carlos Que allá Y tú Solo Hernán En seco Hernán Dije que tienen Y él ya le dan en la comida Están ahí Oye para oro 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 � Ya no Esta es la Carolina Mi hermana La Carolina Mi hermana Esto hay Una religión De aquí Y si Esa otra ¿Che No De aquí Del dem De aquí Mi hermana No Vio ¿Sabés qué? Noslo Como amigos de cala y de peste porque vos has negado nada ahora no les está diciendo no les está diciendo no no les está diciendo que vos no harás nada que vos no has dicho vos decís que no harás que no sabés nada y lo ha visto y lo ha visto y lo ha comprado no, el dijo que no no he visto no sé nada así dice como que yo no sé y yo iba pasando como que yo iba pasando pero mira y le pasó a la mujer y sabiendo sabiendo con vos que has visto que has visto la gente que trabaja con mi que no hace esto pero vos lo negas no 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 ya lo negas vos te has metido la cabeza te has metido la cabeza a mi no me toca fíjate que le digo tengo a mi no me importa si voy a viajar a ti tengo dos muchachas y dice yo no las vi yo no las vi yo no las vi no no yo no le importa si tiene o no pero el dice yo no las he visto pero las ha visto para que no las ha visto para que no las ha visto para que no las ha visto solo llegó ahí y dice pedo le tiraron mira porque es una cosa muy legal como las has visto pero decís para ayer 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 entró una muchacha además una buena y la que estaba haciendo fíjate la que estaba ahí no lo ha visto es mentira es mentira es mentira entonces y la que tengo que hace más de 15 meses no la vi ah el tapo pues tengo una mujer que tiene 15 meses de trabajar trabajar conmigo y no la vi no la vi entonces eso quiere decir que es mentira que es una mujer porque yo no yo no ando metido en su casa como llega la maria pero oye llegaste a mi casa entraste a mi casa que estuviste en el gobernador de la casa viste que andaba una mujer haciendo aseo mami 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 esto es mentira que es mentira cuando la vi no lo vi la tigüenada mami 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 y te diga si dame el goz traeme la vi yo mira aquí ve don chungo ven a verme a trabajar primo primo y que te diga que tiene 15 meses de trabajar conmigo primo que la traiga va eso es bueno no hay no 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 Yo no la he visto. ¡Todo! La única excusa que vos decís es que yo no he visto, yo no estaba allí. No he visto. Yo iba pasando. No he visto. La verdad es que ustedes se la tienen aquí viendo. ¿Sabes qué? No he visto una cosa. ¿Sabes qué, Carlos? ¿Nunca has visto? Que yo no tengo lluvia, ¿sabes qué? Mejor no voy. No, no me voy. Porque ¿sabes qué? Ahí está. No habito. Que yo como peyón. No hay viejo. No habito. No habito. No habito. No habito. No habito. Y llegando a mi casa, no habito. Me importa porque yo... Yo no lo voy a robar. Yo veo lo que está en frente. Solo él lo ve, va. Y llegando a mi casa, no habito. No es como la madre... Es que vos no andas viendo estas cosas más que solo él lo ve, va. Ahí mirando y cuando... Es como la madre que te va a robar con estas cosas. Cendejo. 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 Me cae mal. Porque ellos me están teniendo como yo. Cendejo. Es que no te está viendo, mañuelo. Yo te amo, te está viendo. Cendejo. Cendejo. Pero es que lo hacen mierda. Las peleas con él. Como dio, ¿verdad? Perfecto. Just. Un jugo de 50. Un jugo de 500. Ano��se a losلos. Ay, que grosso.